Aquí está presente DJ Daniel Aquí está el Joquima mi gente Si no te gusta la gaita Con este tablazo a la pared Pero no hace dos imperios Contra su sonoridad Entre la zuleanidad Dos banderas y expresión Del tabla a la tradición Para la festividad Muchachos, soy zuleano Y no te gusta Que molleja Para algunos es la tosa Y critican su armonía Y para mí es alegría Y herencia maravillosa Por sobre todas las cosas Siempre la defenderé Porque me aplaca la sed Escuchar gaita sabrosa Y por ser pura y fogosa Es un palo a la pared Si no te gusta la gaita Yo te respeto el criterio Pero no hace dos imperios Contra su sonoridad Es de la zuleanidad Con bandera y expresión Del pueblo a la tradición Para la festividad ¡Papá Gemina! ¡Papá Gemina! ¡Papá Gemina! ¡Papá Gemina! ¡Papá Gemina! ¡Papá Gemina! Si no la quiere y no importa Deja que la quiera yo Pero lo ofensa eso no El zulean no lo soporta Si alguien se corta la horta O bota ayer por los foros Que no invitan como toro Porque mi pueblo lo venga Sin ser monedita de oro Aquí la gaita y la reina Si no te gusta la gaita Yo te respeto el criterio Pero no hace dos imperios Contra su sonoridad Es de la zuleanidad Con bandera y expresión Del pueblo a la tradición Para la festividad ¡Papá Gemina! ¡Papá Gemina! ¡Papá Gemina! ¡Papá Gemina! ¡Papá Gemina! A los vecinos invito A vivir mi tradición De latina es bendición Y fiesta de San Benito Sus ritmos son exquisitos Cantos de pueblos hermanos Pero el mangar del zuleano Es folclor y pura cepa Más sabrosa que una arepa Es mi canterri parroquiano Aquel que la gente llora De su raíz se rellena Ella tiene pega pega Siempre voy a echarle flores Las hay de todos sabores Romántica, protestona Si merece una corona No están con ¡Papá Gemina! Le voy a cantar a pie Al amigo buen gaitero Zuliano de Charachero Canta autor de BGG ¡Eso! Como la cantaba él Nadie la podrá cantar Lo sabéis Luis Escaray Vos cantaste como él Y es que a mi gaita Le hiciste el honor La pusiste a sonar mejor en Venezuela Y todo el pueblo lo reconoce Te está rezando Hoy vive orando por donde quiera Para que su alma llegue hasta Dios Él sabe lo bueno que tú eras Y es que a mi gaita Le hiciste el honor La pusiste a sonar mejor en Venezuela Seguro Todo el pueblo lo reconoce Te está rezando Hoy vive orando por donde quiera Para que su alma llegue hasta Dios Él sabe lo bueno que tú eras Luis Escaray Cruzas de frontera Amigo fiel Te extraña Venezuela ¡Aquí está el Coquimba, mi gente! ¡Homenajeando ese grande! ¡A Luis! Y la guitarra tiene ¡Tum, tum, 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 tum. Con mucho sabor Y mucho bem, bem ¡Eso! Cuando la gaita Tiene bem, bem El concuatro Burroycambora Y la charra Kittán Sonora Con las maracas Del VHG Je, 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 je Y es que a mi gaita Le hiciste el honor Y la gaita La pusiste a sonar mejor en Venezuela Escucha Y la gaita Que toda el pueblo lo reconoce Te está rezando Hoy vive orando por donde quiera Para que su alma llegue hasta Dios Él sabe lo bueno que tú eras Y es mi amiga Y es mi amiga La pusiste a sonar mejor Y eres su hermana Como el marco lo que se conoce Te está rezando Hoy vive orando por donde quiera Para que su alma llegue hasta Dios Él sabe lo bueno que tú eras Luis en cara y cruzas de frontera Mi amigo fiel te ama Venezuela Y mi respeto para cantar tu bello Luis, ahí va Vieja, vieja tiene un cantón Déjala que agarre el golpe, déjala que está sonando, la gaita se hace la vivienda de este pueblo Déjala que está gozando la gaita, es lo que representa a nuestra tierra, Zuliana Déjala que agarre el golpe, déjala que está sonando, déjala que agarre el golpe, déjala que está gozando Con pura gaita tradicional al pueblo, le está gustando, al pueblo, le sigue gustando, a mi pueblo, le está gustando No te confundas, no te equivoques que es B.H.G. Canabel Cuchita, házeme un set donde se pueda bailar Con pura gaita tradicional, con pura gaita tradicional Donde vos podáis cantar y mi público también Cuchita, házeme un set donde se pueda bailar Con pura gaita tradicional, con pura gaita tradicional Donde vos podáis cantar y mi público también Déjala que agarre el golpe, déjala que está sonando Déjala que agarre el golpe, déjala que está gozando la gaita tradicional al pueblo, le está gustando Déjala que agarre el golpe, déjala que está gustando, déjala que agarre el golpe, déjala que está gozando La gaita tradicional al pueblo, le está gustando A un pueblo, le sigue gustando A un pueblo, le está gustando Viva los gaiteros y nuestra gaita tradicional Jesúsita Déjala con su bembe que puede importar su nombre Si es una gaita tradicional, si es una gaita tradicional Lo importante es que te asombre y en tu corazón este Ay déjamela con su bembe que puede importar su nombre Si es una gaita tradicional, si es una gaita tradicional Lo importante es que te asombre y en tu corazón este Déjala que agarre el golpe, déjala que está sonando Déjala que agarre el golpe, déjala que está gozando la gaita tradicional Al pueblo te está gustando Déjala que agarre el golpe, déjala que está sonando Déjala que agarre el golpe, déjala que está gozando la gaita tradicional Al pueblo te está gustando A mi maracaibo, que sigue gustando, a mi pueblo, le está gustando, y a nuestra costa oriental del lago Esta si tiene sabor, que si tiene sabor, tiene esencia de gaita vieja, es la que más se hace meca, a que ella de tradición Suena dieguita muy bullanguera, reina pascuera de un parrandón, y para lograr su sol a incendio en barrios y aceras Esta si tiene sabor, que si tiene esencia de gaita vieja, es la que más se hace meca, a que ella de tradición Suena dieguita muy bullanguera, reina pascuera de un parrandón, y para lograr su sol a incendio en barrios y aceras Esta mesa bien ramada, a bandera y a pañuelos, sabe a tambora en el suelo, parranda y buena velada Esta si tiene sabor, que si tiene esencia de gaita vieja, es la que más se hace meca, a que ella de tradición Suena dieguita muy bullanguera, reina pascuera de un parrandón, y para lograr su sol a incendio en barrios y aceras Esta si tiene esencia de gaita vieja, es la que más se hace meca, a que ella de tradición Suena dieguita muy bullanguera, reina pascuera de un parrandón, y para lograr su sol a incendio en barrios y aceras Guillermo Ramírez, mi compadre Me traslade a los sesenta, buscando la tradición, y ni a este viejo son, para que el pueblo lo sienta Y ni a este viejo son, para que el pueblo lo sienta Esta si tiene sabor, y esencia de gaita vieja, es la que más se hace meca, a que ella de tradición Suena viejita muy bullanguera, reina pascuera de un parrandón, y para lograr su sol a incendio en barrios y aceras Esta si tiene sabor, y esencia de gaita vieja, es la que más se hace meca, a que ella de tradición Suena viejita muy bullanguera, reina pascuera de un parrandón, y para lograr su sol a incendio en barrios y aceras La que recorría las calles de un parrandón, y para lograr su sol a incendio en barrios y aceras Una gaita tan bonita jamás se volverá a escuchar, Rubencho, ahí viene el niño Jesús En la noche gaitera azuliana, después de la pascua pasó a relatar, con la fiebre de la muchachada, ardía la barriada, se prendía el solar Tras el eco de Paraguaytoa, de Bobures y de la campeona, yo me huía como la cetona, y a un solar iba a dar a gaitear Así era la gaita la de mis abuelos, la que floreció en un solar familiar, ya que recorría las calles de un pueblo, que la disfrutaba sin pagar un real Es alegre, popular, cadenciosa, sencillita, una gaita tan bonita jamás se volverá a escuchar, aunque era la de mis abuelos, la que floreció en un solar familiar La que recorría las calles de un pueblo, que la disfrutaba sin pagar un real Cadenciosa, popular, alegre, una sencillita, una gaita tan bonita jamás se volverá a escuchar Y se armaba la parranda gaitera Recorrían las calles del pueblo, las cuerdas gaiteras, dando serenata No faltaba el dulcito casero, el pan de jamón, el hervido y la llaca De regreso por la vecindad, entre vivas te arraba un revuelo Ese tiempo, dice papabuelo, si llueve para arriba quizás volverá Así era la gaita la de mis abuelos, la que floreció en un solar familiar La que recorría las calles de un pueblo, que la disfrutaba sin pagar un real Una gaita tan bonita jamás se volverá a escuchar Los regalos de mis abuelos, la que floreció en un solar familiar La que recorría las calles de un pueblo, que la disfrutaba sin pagar un real Era alegre, popular, careciosa y sencillita Una gaita tan bonita jamás se volverá a escuchar Era alegre, popular, careciosa y sencillita Una gaita tan bonita jamás se volverá a escuchar Ay corazón, ya estabas acostumbrado Ay, 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 a sentir su calorcito Ay corazón, hoy te han dejado solito Ay, 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 con dolor y acongojado Ay corazón, tantos años a su lado Ay, 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 hoy sin muestra de cariño Ay corazón, creo que no he sido digno Ay, 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 del maltrato que me han dado Ay, qué dolor es estar enamorado Ay, 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 no ser correspondido Ay corazón, estás tan entristecido Pues la ilusión hoy se ha ido de tu lado Pero la fuerza del amor es por fortuna La gran aliada del más pobre sentimiento De esa paciencia tan sobre el sufrimiento Y grita el pesar como ninguna Ay corazón, alegrémonos la vida Y por favor, aligémonos la vida Porque esa penalti no se embarga Se convierte en experiencia bien vivida Ay corazón, alegrémonos la vida Y no te angusties más, yo te lo pido Que nos importa el olvido Si felizmente volverá otra consentida Mi corazón está destrozado Como está el tuyo, asolvo Ojar, como el de fe y alegría Ay corazón, triste se ha puesto la luna Ay, 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 que en la noche me acompaña Ay corazón, qué triste se pone un hombre Ay, 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 cuando una mujer me engaña Ay corazón, no defienden las mujeres Ay, 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 aunque la veas llorar Ay corazón, porque sus lágrimas dicen Ay, 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 el pago que te han de dar Ay, qué dolor es estar enamorado Ay, 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 y no ser correspondido Ay corazón, estás tan entristecido Pues la ilusión hoy se ha ido de tu lado Pero la fuerza del amor es por fortuna Ay, 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 al más pobre sentimiento Que se aposenta sobre el sufrimiento Y quita el pesar como ninguna Ay corazón, alegre, manos de vida Y por favor, aligera tanta carga Porque esa feña que nos embarga Se convierte en experiencia bien vivida Ay corazón, alegrémonos la vida Y no te angusties más, yo te lo pido Que nos importa el olvido Si felizmente volverá otra consentida Debe tener noventa, sesenta, noventa La gaita para estar buena Ay corazón De Venezuela, mis mundos, mis universos Debe tener buenos versos, buena música en la letra Debe tener noventa, sesenta, noventa La gaita para estar buena Debe tener noventa, sesenta, noventa 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 Tiene noventa en el pecho Debe tener noventa, sesenta, noventa La gaita para estar buena Cual mujer de Venezuela Es un domicil universo Debe tener buenos versos, buena música y la letra Debe tener noventa, sesenta, noventa La gaita para estar buena Cual mujer de Venezuela Es un domicil universo Debe tener buenos versos, buena música y la letra Debe tener sabrosura y una armonía bonita Se afina bien el solista, hay sesenta en la cintura Debe tener sabrosura y una armonía bonita Se afina bien el solista, hay sesenta en la cintura Debe tener noventa, sesenta, noventa La gaita para estar buena Cual mujer de Venezuela Es un domicil universo Debe tener buenos versos, buena música y la letra Debe tener noventa, sesenta, noventa La gaita para estar buena Cual mujer de Venezuela Es un domicil universo Debe tener buenos versos, buena música y la letra Hay noventa en las caderas y suena con humildad Si lo hace con deslealtad, hasta si es mala se pega Hay noventa en las caderas y suena con humildad Si lo hace con deslealtad, hasta si es mala se pega Debe tener noventa, sesenta, noventa La gaita para estar buena Cual mujer de Venezuela Mis mundos, mis universos Debe tener buenos versos, buena música y la letra Debe tener noventa, sesenta, noventa La gaita para estar buena Cual mujer de Venezuela Mis mundos, mis universos Debe tener buenos versos, buena música y la letra Es que la gaita si es buena se pega y si se pega seguro te gusta Y si te gusta te chupa y te chupa hasta las venas La gaita es un chupa chupa que se mete entre las venas Ya que salve como la avena y la leche con azúcar Y si tiene chupa chupa será como aquel zuleano Y la campeona mi hermano que en mi pueblo las disfruta Es que la gaita si es buena se pega y si se pega seguro te gusta Y si te gusta te chupa y te chupa hasta las venas Es que la gaita si es buena se pega y seguro te gusta Con sabor a fruta allá suena en el Zulia y en toda mi Venezuela cosita buena Es que la gaita si es buena se pega y si se pega seguro te gusta Y si te gusta te chupa y te chupa No te confundas, no te equivoques que es Ven, HG, ya lo haré Como vos queráis, yo quiero como queráis, te la toco Si te chupas, quedas loco como un réplica de cuero Como vos queráis, yo quiero como te gusta, me gusta Aquí está la chupa, chupa, pa' que no seas un bullero ¿Crees que la gaita se buena, se pega y si se pega, seguro te gusta Y si te gusta, te chupa y te chupa hasta las penas? Hacé la prueba en la radio, cuando un buen tema buscáis Que si una gaita encontráis, te da cosquilla en las manos Mi bebé sobrano ¿Crees que la gaita se buena, se pega y si se pega, seguro te gusta Y si te gusta, te chupa y te chupa? ¡Hagale! Pide por esa boquina, mamá El chupón que da una gaita no te lo ha dado otro ritmo Yo te apuesto que es el himno que representa mi patria Y si chupáis una gaita, como esta que es tan sabrosa Que olvidas de cualquier cosa que te apurre y que te espanta Es que la gaita se buena, se pega y si se pega, seguro te gusta Y si te gusta, te chupa y te chupa hasta las penas Es que la gaita se buena, seguro mami te gusta Y tiene un sabor a fruta y hierba buena, cosita bella Es que la gaita se buena, se pega y si se pega, seguro te gusta Y si te gusta, te chupa y te chupa hasta las penas Y es que la gaita se buena, se pega y seguro te gusta Con sabor a fruta y a suela y a suela Y en toda mi Venezuela DJ Daniel